Una vez que hemos añadido las primeras entradas a nuestra web, es una web con WordPress, vamos a ver cómo podemos añadir nuevas páginas. En este caso, las páginas no irían directamente dentro del apartado del blog, sino que estarían en otros elementos de menú. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de página que se instala con WordPress, que sería el About, y que se mostraría independientemente del blog. Vamos a ver cómo podemos añadir nuestras propias páginas. Dentro de la administración, nos iríamos a Páginas. Aquí podríamos ver las páginas que existen actualmente, que está la que viene a modo de prueba. Y podemos crear nuevas páginas pulsando aquí en Añadir Nueva o aquí. Vamos, por ejemplo, a poner una página que sea Sobre mí. Le ponemos un texto, vamos a copiarlo de aquí mismo. Como siempre, le podemos dar, si queremos estilo, pues poner negrita, o que un determinado apartado sea un comentario, etc. Y también podemos añadir imágenes. Vamos a añadir, por ejemplo, una imagen. La vamos a colocar aquí. Le damos a Añadir Objeto, Subir Archivos. Vamos a subir esta imagen. La arrastramos aquí. Y en este caso, vamos a decirle que la queremos a tamaño completo. Y que no enlace, que no haga ningún enlace de la imagen. Y que se alinee a la derecha. Le damos a Insertar. Y con esto, lo tendríamos. Le damos a Publicar. Y si ahora recargamos la página, veremos que tenemos aquí el enlace a Sobre mí. Con la imagen, el formato que le hemos dado, etc. Si queremos que en una determinada página no se puedan añadir comentarios, iremos aquí a Opciones de Pantalla. Esta pestaña que tenemos aquí arriba. Y aquí podemos seleccionar Más opciones para configurar dentro de la página. Vamos a marcar la opción de Comentarios, que por defecto no se muestra. Y ahora aquí tendríamos un apartado de Comentarios. Le decimos que no queremos Comentarios ni Trackbacks, o sea que la gente enlace a esta página. Le damos a Actualizar. Y si la recargamos, ya no tenemos la opción de Comentarios en la página. Tendremos una página más limpia. Si no queremos que se muestren estos widgets, es la parte de módulos que dispone WordPress, podemos también cambiar el formato aquí seleccionando la plantilla. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una columna sin barras laterales. Le damos a Actualizar para guardar los cambios. Y si volvemos aquí otra vez, ahora la página ocuparía todo el ancho. Hay que tener en cuenta que en función de la plantilla que estemos utilizando, del tema de WordPress en uso, aquí el apartado Plantilla puede modificarse mucho, o sea, pueden aparecer más o menos opciones. Esto depende mucho del tema que estemos utilizando en WordPress. Si queremos añadir más páginas, por ejemplo, Aficiones, pues le vamos a pegar otra vez un texto, Publicar, Vamos a hacer que tampoco se puedan añadir comentarios. Y otra página nueva, que sea, por ejemplo, Servicios ofrecidos. Pegamos un texto, Desactivamos la opción de comentarios, Publicar. De esta forma Ya tendríamos Nuevas páginas. Podemos crear tantas como necesitemos. A常re, Podemos ver cantas, Los, Entre, Pero, Conte, Sin, Gracias por ver el video.